Como parte del trabajo de apoyo que cumplen las Fuerzas Armadas en los exteriores de los centros de rehabilitación dispuestos por el estado de excepción declarado por el Gobierno Nacional, a ello se suma el trabajo en las calles en las que se realizan operativos preventivos. Hemos estado realizando los respectivos controles, anteriormente sí hemos podido realizar algunos decomisos del material, pero no ha habido hasta el momento mayor influencia. La ciudadanía se mostró contenta por la acción emprendida por el Grupo Armado que busca proteger a la población esta que se ha visto vulnerable ante el ingreso de personas extranjeras. En los registros participan 21 elementos de las Fuerzas Armadas quienes hacen un cacheo a los hombres y revisan el vehículo para constatar la existencia tal vez de algún objeto o sustancia prohibida. Marta Contento, Noticiero TV Oro.